y la grandeza de Iosef, está bien, un poquito, una reflexión, un cuentito y a lo que venimos primero, ¿chistes rápidos? a ver, ¿cómo es malísimo? ¿cómo se llama el oso que cuenta chistes? ¿cómo se llama el oso que cuenta chistes? chistoso está bien, está bien, dice hace tres meses que me apunté al gimnasio, hace tres meses me apunté al gimnasio no he bajado un kilo, voy a tener que ir personalmente a ver qué pasa está bien, se anotó, se anotó la mamá, tercero, mamá quiero un celular, le dice el hijo a la mamá mamá quiero que me compres un celular, pero ¿por qué Jaimito? y porque todos tienen uno ah, y si todos se tiran a un pozo, ¿tú te tirarías? no, me quedaba con los siloluares está bien, está bien, picarón, bueno, dice había una olla, había una olla que no quería hacer olla era olla, ella no quería hacer olla, y al final fue olla presión es bueno, es bueno, original uno más yo nunca ando solo si no ando con sueño, ando con hambre, si no es hambre flojera, pero solo con solo no ando, todavía dice alguna vez lo contamos bueno, estos fueron los chiquecitos, rapidito después la reflexión, miren que profunda es esta a ver si les gusta, me encantó la reflexión del día mientras que la gente veía a una mujer estéril en Sara Allén vio a la madre de todas las naciones mientras que la gente veía a un joven pastor pobre en David Allén vio a un poderoso rey de Israel mientras que la gente veía a un prisionero pobre en Yosef Allén vio a un poderoso ministro de Egipto y así que no importa lo que la gente vea en ti Allén tiene un plan perfecto hecho a tu medida muy bueno, muy buena la reflexión o sea, que la gente puede ver algo pero Allén sabe mucho más que veían en Sara una mujer estéril que no puede tener hijos Allén dice, la madre de las naciones que veían en David Amélez un pastor, el rey de los máximos que veían en Yosef, un pobre preso Allén dice, él va a gobernar Egipto o sea que el que sabe y el que tiene plan para uno es Akadosh Baru esta fue la reflexión está bien me gustó mucho y el cuentito chiquitito el cuentito chiquitito después se nos queda tiempo tuvimos reflexión, tuvimos humor vamos al cuarto punto tercer punto de Yosef hasta hoy estamos estudiando qué le garantizó el éxito a Yosef está bien obvio que todo viene de la Muna Nashem pero eso lo dejamos para el punto el más importante uno fue la paciencia saber ser paciente otro fue la autoestima mantener la autoestima con todos los problemas que tuvo mantener la paciencia a pesar de los problemas y el tercero presten atención que no es tan conocido proactividad qué significa proactividad voy a explicar dice el Rao el otro día explicábamos que una de las claves del éxito de Yosef fue la autoestima Yosef a pesar de haber pasado momentos duros siempre mantuvo una dosis sana de autovaloración lo cual ayudó a Yosef a presentarse frente al faraón y cambiar radicalmente la historia de su vida la autoestima no debe confundirse con la vanidad el orgullo está bien la arrogancia de hecho como veremos más adelante Yosef con la autoestima que tenía era súper humilde o sea que ven uno puede tener una gran autoestima pero ser muy humilde sí, gracias cuando interpretó el sueño del faraón Yosef podía haber atribuido a su propia sabiduría o podía haber dicho a sus superpoderes etcétera en cambio Yosef repitió una y otra vez que quien interpretó los sueños no fue él sino a Kadosh Baruch Hu ¿entienden? o sea Yosef podía haber dicho yo interpreto los sueños yo tengo no, no, no Yosef siempre Ayem, Ayem, Ayem hasta acá todo perfecto todavía no dijimos el punto que queremos ir hay otro elemento muy importante que ayudó a Yosef a triunfar en la proactividad ¿qué significa proactividad? explico cuando el faraón le cuenta a Yosef su sueño Yosef inmediatamente le explica que las vacas representan Egipto las espigas el hambre o la abundancia y que el sueño del faraón pronostica que habrán siete años de abundancia seguidos por siete años de hambre en realidad una vez que Yosef interpretó los sueños del faraón su misión había terminado ¿no? o sea ¿qué tenía que hacer Yosef? interpretar ¿qué le dijo? esto significa esto esto significa esto hasta acá misión cumplida ¿no? es lo que tenía que hacer Yosef acá va lo que quiere decir el rab proactividad en realidad una vez que Yosef interpretó los sueños Yosef su misión había terminado Yosef fue llamado exclusivamente para interpretar sueños sin embargo una vez que Yosef le explica al faraón su sueño continuó hablando nosotros habíamos dado otra una interpretación de por qué Yosef continuó hablando porque Yosef lo ve como parte de la interpretación del sueño pero digamos que no era parte de la interpretación explico sin embargo una vez que Yosef le explica al faraón el sueño continuó hablando y casi sin darse respiro le presentó al faraón un ambicioso plan de acción para salvar la economía de Egipto ¿no? y a veces ¿sabes lo que tienes que hacer? tienes que hacer esto y esto y recolectar y tener ¿qué hace Yosef aconsejando? y ahora entonces el faraón deberá buscar un hombre inteligente experimentado lo deberá poner al mando de Egipto el faraón debería asignar funcionarios que tomen el 20% de las cosechas de los años en abundancia y que acumulen granos en provisión para los 7 años de hambre ¿qué hizo Yosef? acá dice el rabo proactivo ¿qué es proactivo? ¿qué significa proactivo? hay dos palabras la contraria hoy hay dos tipos de personas reactivas o proactivas vamos a ver ¿qué significa reactivo y qué significa proactivo? la persona reactiva no hace nada hasta que algo pasa hasta que eso no sucede no hacen nada o sea son más pasivos en cierta manera una persona reactiva es una persona más pasiva ¿está bien? y cuando nada pasa están quietos a la espera de que algo suceda muy bien ¿qué hubiese sucedido si Yosef era de este estilo de personas reactivos? entonces Yosef no va a ser un emprendedor ¿no? no va a hacer algo no va a decir hagamos esto no hasta que no pasa no sé nada Yosef al terminar la interpretación de los sueños entonces si hubiese sido reactivo Yosef ¿qué hubiese hecho? interpreté me voy ya hice mi misión cumplida y seguramente hubiera sido llevado segundo nuevamente al calabozo no sé a lo mejor no lo lleva estamos interpretando no sabemos lo que hubiese pasado pero puede decir bueno esto significa este sueño y yo digo wow está bien está bien interpretó para eso lo sacaron del calabozo pero Yosef no esperó a que se le presentara una oportunidad ¿qué hace Yosef? él crea la oportunidad ¿entienden? es muy inteligente es muy inteligente él dice ¿sabes lo que tiene que hacer Paró? esto 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 dice wow ¿dónde tengo alguien que me organice todo esto? este es buenísimo miren Yosef la creó diccionario de la Real Academia Española que a diferencia que a diferencia de mi procesador de texto registra la palabra proactividad dice así ¿qué significa ser proactivo? proactivo que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos ¿está buena no la definición? proactivo no espera hasta que suceda de nuevo de nuevo la definición diccionario de la Real Academia Española toma activamente el control obvio todo siempre depende solamente de ayer pero uno hace lo que está en sus manos toma el control decide qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos una persona reactiva y que es reactiva es víctima de lo que sucede mientras que una persona proactiva se siente con el poder de cambiar lo que sucede o sea siempre con la muna que todo depende de Allem pero si él dice si yo puedo hacer algo mejor si yo puedo salvar si yo puedo ayudar si yo puedo ser socio de Allem lo hago Yosef no esperó a que el faraón le pregunte ¿y en tu opinión jovencito? ¿qué debemos hacer acerca de este sueño? podría haberle preguntado así ¿no? Yosef puede esperar y el faraón dice ¿y qué te parece? Yosef no no esperó que el faraón le pregunte Yosef sabía que si él no traía su propuesta al faraón seguramente no le preguntaría su opinión entonces ¿qué hace Yosef? crea la oportunidad y no se equivocó a veces uno está mal en sus negocios lo podemos decir para nuestra vida digamos que no te va bien tanto o te va mal en los negocios por ejemplo porque los clientes no llegan todavía tenés un negocio no llegan no hay clientes los comerciantes ¿qué hace un comerciante reactivo y qué hace un comerciante proactivo? vamos a ver un comerciante reactivo seguirá esperando a los clientes esperemos que vengan esperemos que vengan y pero no vienen y a lo mejor tendría que declararse en quiebra porque nadie viene a comprar los comerciantes proactivos como que se recrean cuando los clientes no llegan los salen a buscar y si no los encuentran a lo mejor como explica el libro Who Might Be My Cheese ¿está bien? como ¿quién puede mover mi cambio? hasta cambian de rublo comercial ¿está bien? a veces bueno no te va no te va no te va bueno que venga cliente no viene no viene ¿qué tiene que hacer? bueno tengo que hacer algo nuevo para atraer clientes bueno haces haces o no a lo mejor esto no está funcionando entonces ¿qué hace un buen comerciante? ¿qué es lo que corre ahora? esto ¡cambiemos de rubro! los judíos son muy buenos en ese punto son muy buenos comerciantes tenés que estar en lo que en lo que funciona si esto no funciona ¿qué te vas a chocar con la cabeza? no funciona vende otra cosa ¿está bien? en Argentina es clásico esto funciona ahora no funciona está bien por ejemplo ¿qué hicieron todos los proactivos ahora con la época de la corona? y empezaron a vender por internet ¿no? ¿y qué? ¿quiénes eran los que más trabajaban en la época de corona? ¿cómo se llama? los que traen los ¿cómo dirían? las tender ¿cómo se llama? se me fue la palabra esto esto que o sea se compra por internet y enseguida te lo traen a tu casa ¿no? esos que tienen los coches para traer a tu casa ¿trabajaron este año? ¿vieron cómo trabajaban? cada rachita cada rachita llega, llega, llega porque la gente no puede salir pero fue bueno hay que trabajar si voy a esperar acá está todo cerrado ¿qué hay que hacer? y hay que vender por internet si no vende por internet no vas a vender mal servicio puerta a puerta eso servicio puerta a puerta exacto eso es proactivo ¿entienden? muy bien dice nunca se quedan esperando pasivamente a que surjan oportunidades las buscan o intentan crearlas las personas proactivas tienen iniciativa desarrollan nuevas ideas prueban nuevas cosas nunca están sin hacer nada esto se aplica en prácticamente todas las áreas de nuestra vida en lo profesional en lo familiar hasta en el tema de shidujim dice el rabo en el tema de buscar esposo o esposa obvio que tiene que conseguir tiene que salir tiene que conocer tiene que ser también proactivo para conseguir su novia ¿no? también en el área espiritual se espera de nosotros que seamos proactivos por ejemplo en la teshuvah en hacer teshuvah ¿no tengo que ser proactivo? cuando queremos restablecer nuestra relación con Hashem no puedo ser pasivo nuestros jajamim nos dicen que Hashem espera que tomemos la iniciativa que demos un primer paso aunque este sea un pedazo pequeño como dicen los jajamim estoy hablando mucho del Rosh Hashem y Kipur si ustedes abren para mí una pequeña puertita aunque fuese tan chica como el ojo de una aguja yo entonces abriré para ustedes un enorme portón ahora fíjense ¿qué dijo? ¿qué dijo? si ustedes abren una puertita yo les abré una puerta pero ¿qué dice Dios primero? que abran una puertita por los activos no digan ah no pero no se te llevan bueno no voy a esperar voy a esperar y ve pero vos tenés que mejorar vos abrís una puertita yo te voy a ayudar pero tenés las ganas la fuerza abrir puertas no esperar a que se abran esta es la definición judía de proactividad ¿Yosef era proactivo? sí porque fíjate atención que Yosef haga todo lo que está en sus manos para salir de sus problemas no es incorrecto es correcto yo todavía me vuelto más a la interpretación que dice ¿se acuerdan que Yosef hizo todo y le dice al ministro del copero ¿sabes qué? cuando salgas afuera decís que hay una persona inocente en el calabozo algunos dicen ¿saben por qué se quedaron más años Yosef en el calabozo? porque no confió en Allem ahora yo pregunto ¿Yosef no confió en Allem? Yosef confió en Allem ah entonces ¿por qué le dice al copero que le hable al faraón? ¿eso va en contra de confiar en Dios? no eso es hacer lo que está en tus manos Yosef hace lo que está en tus manos funcionó o no funcionó es otro tema pero yo estoy obligado a hacer lo que está en mis manos también con el faraón no le podía haber dicho nada al faraón sin embargo Yosef vio la oportunidad y vio y dijo a lo mejor Yosef también interpretó que ese era el verdadero significado del sueño que se lo tenía que decir o también vio también vio a lo mejor yo estoy para este punto y Yosef unió todo y por eso él se lo dice pero está bien que lo haga y al fin y al cabo le va bien ¿qué estamos hablando? ¿cuál es el secreto del éxito de Yosef? perfecto no va en contra de confiar en Dios confío en Dios y hago lo que está en mis manos siempre que es correcto eso es la clave ¿se entendió? me pareció extraordinario este fue el tercer punto de Yosef esperen que subo a la clase cambiamos de tema si tienen alguna pregunta judaísmo en vivo pueden seguir directamente seguimos directamente esperen que subo a la clasecita y los escucho a ustedes si hay alguna pregunta de esto y seguimos esperen que hacer